Un saludo camaradas, volvemos con otro mazo y bueno en esta ocasión me voy a estar revisando a Tobex VMAX Tiene peces de 3.10, tiene 10 peces menos que la media de la mayoría de los Pokémon VMAX que es 3.20 Por otra parte tiene un solo ataque que es Maxi Planeo hacia 120 y busca dos cartas El efecto del ataque es bastante bueno pero el daño es bastante malo Entonces termina siendo una carta media regular, tiene otro inconveniente que es la debilidad al amarillo Al eléctrico rayo como le quieran decir y al final de cuentas uno de los cuatro mazos más usados es Picaron Y obviamente tiene un encuentro muy muy desfavorable contra este mismo Pero bueno pasando de ahí más, el mazo cabe aclarar que más que nada es un meme Más que un mazo como que quieras plantearlo de uso diario, no, 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 o sea las cosas como son Pero sin embargo todo el trayecto que lleve para llegar a esta versión fue bastante entretenido y divertido al final de cuentas Y bueno esto creo que es la versión que más se me acomoda a mis gustos También lo estaba jugando con Lick and Rock y no terminaba de funcionar Porque independientemente que Lick and Rock puede dejar fuera de combate al Picaron con el ataque GX Pero necesitas haberle botado tantas energías entonces era muy situacional y no siempre pasaba Entonces si algo no pasa de manera frecuente mejor sácalo y mete algo que salga de manera más frecuente Y bueno el decklist lleva 3 Togekis de los B, 3 B-Max, un Croat para celeridad Un Sirfetch meramente para estar pegándole por debilidad a Picaron o a Ternatus Y llevamos 2 D-N para celeridad, 2 Hirachis de Deseo Estela Meramente como es una decklist que lleva a Clefable obviamente tenemos que estar llevando a Red Levante Entonces hay que aprovechar esta core por así decir de cambio a Red Levante Y bueno Hirachis se aprovecha bastante bien Si bien consumes una Red Levante es decir que vas a utilizar una habilidad menos un Clefable Pero sirve de todavía más celeridad También llevamos un Mewtwo para estar recuperando un partidario Y entonces a pesar de que tenemos un número limitado de partidarios lo podemos estar recicle y recicle con Mewtwo Pero a cosa de que no vas a estarle regresando alguna energía al tope del deck Llevamos un Indie D meramente para estar haciéndole One Hit al Mewtwo Que bueno se lleva en Picaron o incluso en algunas Welder Box Entonces más que nada es para eso De ahí carta de soporte son 3 cambios 3 comunicación Pokémon Un inciso cultivo 4 martillos Ya no soy un jugador de martillos Pero bueno en esa ocasión me permití estar llevando martillos Para estar aprovechando todavía más el hecho de que si hay una energía que puedo controlar Y bueno la otra es un volado Pero no obstante llevamos también solamente un Mentor Lo que te permite es seleccionar el resultado de la siguiente carta de moneda Ya sea de un martillo o inclusive de este Del ataque del Clefairy Clefairy está bien curioso eso lo del mini metrónomo Al final de cuentas lanzas una moneda y eliges uno de los ataques del Pokémon activo de tu rival Y lo usas para este ataque Lo bueno es que puedes copiar GX Independientemente de que no utilices el efecto cargado Por ejemplo Clefairy le puede hacerle One Hit al Mewtwo Copiándole su GX que es 200 base Entonces por debilidad son 400 O sea maneras de estar tomando a Mewtwo Hay al Mewtwo de Picaron Entonces el encuentro contra Picaron Ni siquiera bajas un Togex la mayoría de las veces O si acaso uno Y todo lo estás solucionando con los Clefairy y el IndieD Y van a decir fecha Bueno continuamos Llevamos un Señor Reinicio Cuatro Velos Ball Y llevamos Corea de Soldadoras Porque bueno No quiero que me estén estresando con sus martillos O sea se supone que yo tengo que estar haciendo control de energías Y que no me lo estén haciendo a mí ¿Qué pasaba si no llevaba la Corea de Soldadoras? Terminé haciendo partidas contra Pareciera un volado más que nada Contra los mazos que llevan un martillo Y entonces era como quien no podía estarse aguantando El control de energías con los martillos Entonces para evitarme todo eso Prefiero estar llevando Corea de Soldadoras Y un Giovanni Que podemos estarlos reciclando con el Mewtwo Cuatro energías auroras Para estarlas moviendo al Sirfex Cuando hacemos cambio Obviamente Togex tiene costa de retirada cero Entonces también entra bastante bien eso También para que el IndieD pueda atacar Y al fin de cuentas Para que Mewtwo inclusive pueda estarle atacando al Decidive Llevamos también ocho energías básicas rojas En sí este es todo el concepto Atacantes de principales Pues obviamente es Togex en segundo A lo mejor podríamos decir que el Clefairy Que saca de vez en cuando un susto Y más cuando no se esperan Solamente un Mento Y también llevamos un laberinto asombroso Para estarle aumentando el coste en un incolor Al final de cuentas Aunque tengamos este laberinto con una soldadora Togex termina de tres energías Y se está brincando el efecto del laberinto asombroso Entonces bueno Este es el mazo que quedó al final de cuentas No quise ya estarlo llevando ni con Dojo Ni con energía poderosa Porque al final de cuentas Me la estaban botando tranquilamente Y lo del Dojo era situacional Entonces bueno No quiere estar usando las vertientes Que llevan Lick and Rock Pasamos al combate de exhibición Espero les guste Y nos estamos viendo Y bueno Vamos con el combate Y vamos a ver contra que nos toca Y ok Entonces el rival Escoge quien va de primero Y nos asigna a nosotros Y bueno Al final de cuentas Como somos Pokémon de evolución Nos conviene en cierto sentido Entonces bueno Él hace una mulligan Y vamos a ver contra que estamos jugando Ahí vemos tercia de soldadoras Y esto es un Una Welder algo Falta ver si es Un Baby Blounce O una Regisar Que ahorita se está Volviendo a jugar El meta de Eclipse Cósmico Vuelve a ser de las suyas Y ok Tenemos Velos Ball Eso es bastante bueno Porque nos va a permitir Estar buscando de una vez el Togekis Y evolucionarlo tentativamente A lo mejor en el siguiente turno Si es que tenemos alguna otra manera De estarnos acelerando En la soldadora Quien sabe Entonces bueno Vamos a empezar Vamos a descartar Yo creo que una energía a fuego Meramente Nos sobran por así decir O sea llevamos 9 para estar garantizando Una soldadora De dos energías La mayoría de las veces Pero Ahorita podemos descartar una Ya tenemos el Togekis Y ok Hay que seguir aprovechando esto Vamos a unirle La energía a fuego Todavía no me interesa Que me empiece a estar botando Las energías a aurora Colocamos ahí el laberinto Porque inclusive Hay Welder Box Que llevan 4 martirios Así como De que Dios santo Todo Todo Puro RNG Pero bueno Entonces las auroras Me las quiero guardar Tener de cuentas Es este El requisito Para que Indie D Pueda estar atacando Si la Regisart Que pone ahí en En la banca Llega a tener 6 energías El Indie D Le va a pegar bien sabroso O sea para intentar hacer Como el El ataque GX Ya con De 300 Pero bueno Si tiene soldadora Y bueno Dos energías Ahí el laberinto También lo puede estar Botando de manera sencilla Porque él también lleva Chimenea gigante Llevará unas 3 A lo mejor Entonces bueno Una energía al Kramoran Ahorita nos va a botar Al estadio Lo más seguro Y ok No Este No puede atacar al Kramoran Porque tiene aumentado El coste del ataque Por el laberinto asombroso Eso nos da bastante tiempo Y hay que Seguir aprovechando esto Entonces bueno Ya evolucionamos al Togekiss Ok Con Hirachi Tenemos Ya la comunicación Pokémon Nos vamos a alcanzar A atacar Porque nos falta Un cambio Y una soldadora Y aparte Bueno Sería soldadora Cambio No Ni aunque robamos Una energía Nos faltaría Porque ya bajamos Una Si es bastante complicado Que atacamos En ese turno Entonces bueno Como está medio Travado Y no nos ha botado El estadio Entonces prefiero Todavía ahí dejarlo Y al final de cuentas La chimenea gigante Puede colocarse En turnos más adelante Ya sea que la ponga Él o yo Entonces bueno Mientras colocamos Otra vez al Hirachi Adelante Y Vamos a intentar Sacar la suerte De los martillos Y estarle botando Una energía Entonces bueno Que también puedo Aplicar la del mento Y ya con eso Me aseguro Si o si De botarle una energía Y ya con eso Ok Ya le botamos La energía Al Kramoran Y entonces Si no tiene soldadora Aunque le una energía De turno No va a poder Estar buscando Dos cartas Con captura pico Entonces vuelve A estarse Retrasando En cierta manera Aquí el laberinto Zambroso Dándonos tiempo Y ya en el siguiente turno Ya podemos estar Atacando Ahora nomás Nos falta la condición De estar quitando Al Hirachi de adelante Retirar el Kramoran Porque no puede estar Atacando Prefiere mejor Estar utilizando Desestelar A ver si le sale Algo relevante Está bastante bien Y ok Paso turno Y otro Bendito martillo Pero antes Desestelar Relevante Quitamos Al Hirachi Podemos estar Atacando Con Con el Togex O la otra Sería Ir con la Velos O ir por el DDN Pero creo que estamos En una situación Cómoda A lo mejor Y puedo estarme Permitiendo Estar atacando Meramente Martillo Obviamente No sale Este Cara El otro La tuvimos que Troquear con el mento Pero bueno Descartamos Un Togex y Max Acabo llevamos tres Y realmente Creo que Con uno que juguemos Y un DD Y el Clefairy Tal vez O bueno Independientemente Todavía tenemos Ahí otro En el mazo Entonces vamos a ir Buscando cartas Y ok Hay que buscarnos A nuestra bando Y eso es decir Que hay que Estarle Uniendo Energías Este Inclusive Al Al Sirfech Que nos podría estar sirviendo Ahí tenemos Las dos energías Aurora Que podemos retirar El Togex Ya el Sirfech Llega listo Y estar pegándole Lo único malo Que el Cramona Tiene resistencia Al puño Pero bueno No puede seguir Atacando por el laberinto Asombroso Aquí jodiendo Como nunca Y ok Entonces Inclusive Podemos descartar El pato E ir por alguien Que si aproveche Las dos energías Fuego Como en el DD Y ok Porque aunque nos esté Pegando de a poquito Pues ya podemos Estarlo curando Entonces bueno Esto es soldadora Ya tenemos Prácticamente listo El siguiente atacante Y ok Inclusive nos sale Otro Togex Para hacerlo B-Max Y entonces bueno Ahí ya podemos Estarle causando Bastantes problemas Al arrechizar Lo malo Que Togex Tiene que estar Pegando tres veces Para dejarlo Fuera del combate Entonces Sería a lo mejor Un golpe del Togex Un golpe del Y es lo único Y es lo único problemático De los daños Que alcanza A veces El Togex Que obviamente Tienes que estar tirando De otro tipo De atacante Como lo que es El Clefairy En algunas ocasiones O el DD Pero bueno Entonces Vamos a ver Si ya termina De obtener Una soldadora Algo Ok Dos energías Y Si Está haciendo Captura pico Que Que habrá sido Soldadora Entonces bueno Martillo Y si sale cara Le botamos otra energía A la arrechizar Porque el Craburante Se va a ir Entonces bueno Vamos a uniendole Aquí una energía Al DD Para que pueda estar Atacando Y le pegamos De 120 Y vamos a tomar Dos premios Y vamos a estar Buscando cartas Entonces bueno Vamos a ir Porque vamos a ir Giovanni Por si pone adelante Al Al Hirachi No lo quita Y mientras Para poner blandito A la arrechizar Y ok Los martillos Aquí tienen que estar Volando Y haciendo las ollas Nos sale Tratado XB Max Entonces vamos Tranquilo Controlando Y bueno Ya al fin Nos logra quitar El laberinto asombroso Pero de todas formas Nosotros también Le vamos a estar Sacando provecho A la chimenea Inclusive Lo bueno Por ejemplo Algo malo Que tienen Algunos Los atacantes Que copian ataques Es por ejemplo Que hay barajas Con los que Vas muy mal Por ejemplo En algunas ocasiones Contra Baby Blount Si no llevas Energías fuego Que en este caso Nosotros si llevamos Y podemos copiarle El ataque Pero por ejemplo Copiarle el ataque A un Eternatus No sirve de nada Porque no tenemos Ningún Pokémon oscuro Más allá del Groban Entonces haríamos 30 Entonces bueno Entonces aquí como que Entre si Los tres atacantes Por así si Se van paleando Unos a los otros Indie D Que hace daño Por cada energía Que tenga unida Al Pokémon Rival Que al Sentis Le pega también Bastante duro No lo guanjiquea Pero si lo deja Como que blandito Para que el Togekiss Y si no A veces el Clefairy Saca unos sustos Entonces Bajo un Baby Blount Esto es bastante Problemático Porque tranquilamente Me lo puede estar Guanjiqueando Porque solamente Si necesita Siete energías Porque Tiene 310 Pero bueno Al final de cuentas Baby Blount Si puede estar garantizando Y aparte de que Nomás ha utilizado Una recuperación de energía Entonces le quedan Como 3 cristales Entonces Este es un Baby Blount Que va mixeado Entonces Se está usando mucho eso A mi me gustan más Los que llevan Hitran Antes que La rechizar Pero bueno Red Levante Quita ahí Al Hirachi Y pone adelante Al Zigzagoon Lo va a quitar Con O por qué O lo va a sacrificar Red Levante No para tener Otro contador de daño Entonces Por ejemplo Ese contador de daño Se lo tiene que meter Al otro Togekiss Que lo hizo bastante bien Porque si Le tumba Una energía Requisita al Baby Blount Ahora si Ya nomás Con seis energías En lugar de siete Y es mucho más sencillo Entonces Bueno Ahí tiene Recuperación de energía Cristal fuego Y le salió todo bien Entonces ahorita El Togekiss Se va a ir muy duro El carajo Que a la vuelta Indie lo deja Fuera de combate Por la cantidad De energías Que lleva Tres energías Unidas Que son al final De cuentas Dieciocho Ciento ochenta Entonces Estamos bastante bien Pues Indie Lo bueno Que da dos premios Y no tres Entonces el Togekiss V-Max Lo tenemos que estar Dejando ahí Guardadito en la banca Mientras Entonces Baby Blount ¿Cuántos llevará? Dos o tres? Falta ver Entonces bueno Vamos tirando Un martillito Al Charizard Que este Ahorita el Blastefalon Se va a ir Entonces De su estelar Una otra chimenea Que no nos sirve de nada Y más que nada La ve los bol En esta ocasión En esta ocasión No hemos utilizado Para nada El Clefable Digo Todo lo ha estado Acomodando Los martillos Pero bueno En unos partidos Se usan En otros partidos No sale hasta el final Y bueno Vamos ahí Llegando con el Clefable Porque en el peor Porque en el peor de los casos Le evolucionamos Y le regresamos Una energía En el tope Y si no Meramente tenemos La posibilidad De estar copiando Un ataque Pero con moneda A menos que recuperemos El Mento Con Creo que todavía Nos queda el Mewtwo Si lo regresamos Al inicio Con la comunicación Si ahí está Entonces Podemos estar asegurando Si o si Un ataque Del Clefable Siempre y cuando Busquemos con el Mewtwo Pongamos a Mento Y robemos Al partidario Entonces Aquí que vamos a hacer Unir la energía Al Togex Para que le pegue Al Charizard Y le aguante un golpe Porque tentativamente Si saca otro Placifalón A la vuelta Nos deja fuera de combate Ok Vamos pegándole De psíquico Y le hacemos A 190 Porque tiene 10 bases El Indie Entonces bueno Soldadora Está bastante bien Para estar Siguiendo Acelerándonos Entonces bueno Vamos a ver Que va a terminar Haciendo Con soldadora Puede estar uniendo Dos energías A la Regisat Y una de turno Se puede quemar El GX Para hacer 200 O ir por otro Placifalón Siempre y cuando Tenga cristal fuego Y recuperación de energía Bueno ahí tiene Mewtwo Va a recuperar Que una soldadora Ok Soldadora Y bueno Desestelar Para robar la soldadora En el peor de los casos Y ok Soldadora La Regisat Entonces se la va a animar Más que nada A estar con Con la Regis Roba sus cartas Vamos a ver Que termina haciendo Si se va a quemar El GX Porque también Si se aguantara Las 6 energías Me de One Hicke Al Togekiss Y ok Oricorio Eso está bastante Bueno Porque ya está Saturado en la banca Entonces no puede estar Bajando un Blasafalón Entonces si llega A descartar Por alguna circunstancia Se la verá El Carajo ¿Cuántos de denet Que era? Uno Dos Lleva uno Pues pero Si llevará dos Falta ahora A ver Entonces bueno El amigo está Pensándole Que va a hacer Levante al Hirachi Y pone ya Adelante a la Regisat Si se va a quemar El GX Y bueno Si se quema El GX La única amenaza Es el Blasafalón Tiene que sacar Blasafalón Soldadora Y aparte Tiene 6 energías Necesitan 9 energías Para dejar fuera De combate A Togekiss La energía Entonces Creo que El Togekiss Puede estar ahí Un turnito Entonces Togekiss Hace 120 No podemos aplicarla De ah Pues agarramos Algo de la banca El DDN O el Oricorio Que es en la mayoría De los mazos Y lo dejamos fuera De combate No Togekiss no No alcanza Entonces bueno Vamos cargando El Togekiss Y Ok Vamos tirando Un DDN Para estar recuperando Recuperando Bueno Buscando la energía Viendo que nos queda Todavía nos queda La stamp Y yo creo que Eso es lo que vamos A estar buscando Con el Con el Togekiss Porque nos va a pegar A la vuelta Lo vamos a hacer Stamp La resisar Se va a trabar Porque no puede estar Atacando Bueno Tendría que estar Utilizando Enfado Vamos bien Vamos garantizando De todas maneras El otro El otro Clefairy Y Porque vamos a estar Descartando Esto con Con el DDN Vamos a estar Aplicando la del Mento Entonces vamos a bajar Mewtwo Regresamos Mento Y usamos DDN Y así ya lo tenemos En la mano Y así en el siguiente Turno Le podemos copiar Al ataque de 230 Entonces ya Estamos más o menos Ahí Ahí 230 y 120 Del daño Del Togekiss Y ya lo dejamos Fuera de combate Entonces bueno Vamos a hacer Si pues no queda De De otra Bueno tenemos ahí El cambio Aprovechamos Ok si salió El stamp Para que no me pueda Estar cachando Aquí todo tenso Esto Y Se dio reinicio Queda una carta Ahora si le pegamos De 120 Vamos a buscar Dos cartas Que necesitamos Realmente Pues bueno Realmente da un poquito Igual Más que nada Necesitamos la energía Para que llegue A pegar el Clefairy Que de todas formas Tenemos ahí la aurora Pero bueno Vamos a ver Que termina siendo El amigo Descarta Tiene salador Ahí en la mano Nada más ha usado Dos Le quedan otras dos Un Blast Cephalo Todavía le queda otro Cristal Fuego Ok 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 Ya safe Ya Entonces bueno Lo que va a hacer Va a unir energía Va a ser el Envite El impacto 2.230 Y ya Aquí vamos a estar Utilizando el poderosísimo Mento Entonces regresamos Al Togekiss Y vamos a copiar Un ataque con el Clefairy Y entonces bueno Que se haga En la cara Y ahora si Copiamos el de 2.30 Y tan tan Y ok El Clefairy Aquí haciendo el cierne Y bueno Estos son Este Un ejemplo De una demostración De la partida Del Togekiss Espero que les haya gustado Refieres un más o más Meme que otra cosa O sea Como para hacerlo jugando Diario No De vez en cuando Si saca un susto Como ahorita El Clefairy Y al final Y bueno Nos estamos viendo En otro combate Hasta la próxima Y recuerda Suscríbete Para colocar Otro video Como este En tu Top Tech